Esto no mola en lo absoluto, esto no mola Dios, Dios, para seguir, oh no, una kill con la granada Para seguir esto con el lag, yo digo que, que mejor Dios, es que no mola Y yo diría que mejor, oye, lo van a jugar y van a ver los videos de Willyrex Porque esto, es que esto no mola, esto no mola Puto lag, No!! Uff звучas No, 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 Me mata No.. Cuidado, Yo voy a gorracha Un gorracha Chaval Phorracha Olo Olo Se lo dirá Willy Se lo dirá Willy Olo No No me mates No 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 Huele tío Uy No 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 Joder macho A ver Me cago en todo No Es que encima de todo no le ve No le ve Mira es que no El punto la que encima de todo Me jode la partida tío Eso es un normal que dices Que dices tío No No Campeado No Chaval Que no Chaval No A ver A ver tío A ver A ver No 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 A ver Muérete tío Pero por qué no mueres tío Esto es un normal que dices Le doy que le meto mil balanzos pero la maldita colección es una mierda Es que Mamá si me hagas el internet No el puto lag El puto lag tío madre si me hagas el internet Se me sale la baba tío Se me sale la Que dices Que no Macho Campero Cálmate macho Que dices Que lo mato de un tiro increíble Mira es que Que es eso No Me lo puedo creer tío No Me lo puedo creer Esto es un normal Newton era mi mapa favorito tío Hasta que paso esto tío Me cago en todo tío Me cago en todo No tío No Que me dices Que lo amable Que era una triple tío Esto Esto no va bien A ver Y este puto lag Madre si pagas en la colección o no Pagas en internet madre Joder macho Vamos Tío esto se lo tengo en cuenta ahora Willy Ahorita le meto un tweet para que se entere de cómo está yendo la colección a todos Creo que no va a poder servir Creo que no va a poder servir a Vegeta Es que Es que esto no tío Esto no Esto de la colección no tío Es que me brinca Es que no recargo Es que Mira que agarro cuchillo tío Voy a agar Que no tío Que no Por favor Por lo que más quieras tío Por lo que más No tío No me duele todo el alma tío Que me mates chaval No tío La bomba La bomba tío Por favor tío No tío No tío No tío No tío No tío Por favor tío Déjame jugar que juego a Call of Duty ¿Por qué no quieres jugar? eso es lo que hace como grab tío con la fute que no oh shit no tío porque siempre dejó de las partidas macho, esa partida estaba tan analítica, que estaba tan concentrado que, que tío flipas tío, flipas, flipas que no te la crees, que no te la crees que me sacó la triple aquí tío, joder tío joder tío, que basta que siempre me acuchilla no me cago en todo tío una triple de batal, increíble chaval, esto no es normal chaval, esto no es normal tío, esto no es normal, a ver si, vamos a robarla, a ver vamos no tío, no, no por favor tío por favor, joder no tío tío, no, que puto campeón tío, que dices, es que mato a uno y llega al otro por la espalda tío, tío, dios por favor, tío por favor, te prometo que voy a la iglesia y todo y todo tío, pero por favor por favor, esa partida yo la quiero ganar por favor, tío, por favor por favor tío, tío, por favor por favor, insistes por favor, no hay que ganar tío, por favor por favor, macho por favor, dios tío, tío, dios yo lo that... tío, por favor tío por favor, jesuquista tío, por favor No No puedo matar esto Es que no, tío Esta partida Yo era mía, tío Tan mancos que son los enemigos, tío Tan mancos que son Y yo no puedo sacar una partida, tío Flipas Flipas, tío Flipas Flipas Macho, por favor Lo tengo aquí el mínimo, tío Lo tengo aquí el mínimo, tío Lo tengo aquí el mínimo, tío Porque no, tío Macho Yo solamente quería jugar como Willy, Grefg, tío Hey, buenas a todos Aquí voy a ir comentando y Me cago en todo lo cagable, tío Me cago en todo lo cagable Toma Me cago en todo lo cagable, tío Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable, tío 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 Me cago en todo lo cagable, tío